¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eran en el norte los Pirinegros, en el Ebro los Monegros y en Teruel los Minegros. Pues bien, amigos, tras cinco años de estudios e investigaciones, nuestro programa está en condiciones de demostrar que esto no es así. Nos desplazamos al norte de los Pirinegros y allí encontramos una tribu que vivía en tiempos prehistóricos en los propios albores del siglo XXI. Esta tribu, que así mismo se denomina los Aragotilones, vienen a ser como nuestros primeros padres, compañeros y camaradas. A lo largo de una serie de capítulos les vamos a relatar a todos ustedes cómo son, cómo viven los Adanes y los Evas de Aragón. Tras múltiples y exhaustivas consultas en los archivos antropológicos de Huesca, ultimamos la expedición y salimos rumbo a nuestro destino, la búsqueda del eslabón perdido de la raza aragolesa. Camino del Pirinegro, de repente, nos invadió un fuerte olor a animal salvaje. Efectivamente, junto al río Callehuangua-Zambesi, observamos una nítida huella de Aragotilón. Y ya no había, pues, la menor duda. Estábamos a punto de dar con ellos. Luego de atravesar múltiples dificultades, el olor a su vaquina cuasi humana se hizo insoportable. Descendimos del coche y asómbrense ustedes con este espectáculo sobrecogedor. Ahí estaban nuestros primeros padres, los Aragotilones. Había llegado la hora de comer. La Virgen del Pilar. Este guardia de la frontera aragotilona se estaba comiendo una cabeza de polaco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!